Estás en Noticias Siglo TV El fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, dijo que se realizará un análisis para conocer si en el año 2006 hubo un convenio con la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón para el préstamo de cadáveres no identificados, pues se desconocen las condiciones que fueron planteadas en este. Así como qué fue de los 47 cuerpos que se presume fueron tratados por la universidad. Manifestó que si es que existió el convenio, este ya no se encuentra vigente, pues la ley de desaparición forzada ya no lo permite. Gerardo Márquez dijo que se desconocen cuáles fueron las condiciones en las que se llevó a cabo el convenio, así como en qué calidad estaban los 47 cuerpos que fueron utilizados por la UAC. Un limpiador de pipas encontró la muerte cuando fue arrollado por el tren. El fallecido de nombre Omar, de 40 años de edad, tenía su domicilio en el municipio de Lerdo. Los reportes indican que Omar, cerca de las 6.30 de la mañana del jueves, circulaba por la calle Sinaloa de la Colonia Las Rosas de Gómez Palacio a bordo de una motocicleta, con rumbo al Parque Industrial Carlos Herrera. Y al llegar a la altura del Canal Sacramento e intentar cruzar las vías férreas, fue impactado por la máquina del tren. Peritos de la Unidad de Servicios Periciales levantaron el cadáver para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía Región Laguna para la práctica de la necropsia de rigor. Este es el cuarto accidente ferroviario que ocurre en una semana en Gómez Palacio con dos víctimas mortales. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, en coordinación con Dependencias Municipales y de la Universidad Juárez del Estado de Durango, logró la captura de un caimán dentro de uno de los lagos del Club Campestre Torreón. La captura se dio la mañana de este jueves con el apoyo de la Dirección de Medio Ambiente y de Protección Civil del municipio de Torreón, a unos días de que se reportara su presencia en el lugar. Tomás Heinrich, delegado de la Profepa en Coahuila, dijo que se realizó un recorrido por uno de los lagos de este club privado y adelantó que a la brevedad se reunirá con la Dirección de Vida Silvestre del Gobierno del Estado para acordar el destino del reptil. Una mujer originaria de Torreón, Coahuila, fue detenida por el presunto delito de posesión de narcóticos. Este jueves, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó sobre la captura de Marisol de 26 años de edad, quien circulaba en una camioneta Ford Explorer modelo 1997 de procedencia extranjera por la carretera 72 a Santa Fe y a la altura del kilómetro 0900 de Torreón, que se realizó en arresto por parte de elementos de proximidad. Se detalló que la mujer tenía en su posesión un bolso en cuyo interior fueron encontradas 184 bolsas de plástico color azul que contiene piedra gránulada y cristalina con características de la droga conocida como cristal, además de 80 kilogramos de envoltorios con hierba verde con características similares de la marihuana en bolsas de croquetas para perros. Nikola Kalinic, delantero de Croacia, será el único jugador que se perderá la final ante Francia, debido a que en los últimos cinco minutos del juego ante Nigeria se negó a entrar al partido porque, según sus palabras, no estaba listo, situación que provocó que Slakto Dalek, director técnico de Croacia, lo sancionara con la expulsión de la concentración y su salida por la puerta de atrás en el Mundial de Rusia 2018. ¡Suscríbete al canal!